amigos diego sánchez de emprende más online y en este builderall tip que les traigo hoy vamos a aprender a usar nuestras páginas ya creadas como plantillas para una nueva página si todavía no has visto de cómo se hace esto entonces quédate hasta el final de este vídeo muy bien amigos les invito a suscribirse a nuestro canal todos los días estamos subiendo un nuevo vídeo un nuevo tutorial un nuevo vídeo tip donde vas a aprender a manejar esta plataforma al derecho y al revés así que no te lo pierdas dale click a la campanita para que estés pendiente de las últimas actualizaciones y en esta ocasión vamos a aprender a ahorrar tiempo como tú sabes en el marketing digital no hay nada escrito y ahorrar tiempo es una de las mejores cosas que podemos hacer en el marketing digital necesitamos hacer pruebas tras pruebas tras pruebas y entre más rápido hagamos las pruebas entonces más rápido vamos a poder hacer los ajustes necesarios y así tener mejores conversiones chita nos permite guardar elementos ya hemos visto un vídeo te lo voy a dejar aquí en las tarjetas con los que puedes guardar paneles puedes guardar botones puedes guardar cajas puedes guardar textos puedes guardar lo que quieras y después utilizarlo posteriormente en una en otras páginas esto va a servir muchísimo para las agencias de diseño web o las agencias de marketing digital cada vez que creamos nuestras páginas todas las páginas que vayamos construyendo en chita van siendo como un cúmulo de recursos que nosotros podemos reutilizar si entonces vamos a aprender a reutilizar una página completa dentro de chita como se hace vamos a abrir nuestro constructor y aquí está nuestro constructor vamos a darle clic a entrar y como tú puedes ver yo aquí tengo muchas 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 páginas ya creadas bueno no son tantas tampoco no voy a exagerar les cuento que tuve que tuve que eliminar algunas porque se me estaba llenando esto de puras pruebas puros test y ya eliminado varias he dejado solamente las que están trabajando actualmente entonces aquí hay muchas páginas y cada una de estas páginas tiene una serie de diseños tiene una serie de cosas que me pueden servir para una página nueva entonces no necesito crear una página desde cero yo siempre les recomiendo que utilicen páginas que ya estén creadas recuerden necesitamos ganar tiempo y si algo ya está creado para qué lo vamos a crear desde cero es más fácil ir modificando cosas para crear nuevas cosas vamos a basarnos en lo que ya está para crear algo nuevo les adelanto algo amigos les ha del alto algo este sistema paso a paso es algo que estamos preparando con nuestro equipo de trabajo sí y va a ser genial para todos ustedes ya sabrán de qué va esto del sistema paso a paso aquí ya lo vieron entonces van a tener la oportunidad de saber de qué se trata todo esto todavía no está al aire así que voy a no lo vayan a ver todavía no no hay nada configurado bueno vamos a mirar por ejemplo en la página test vamos a entrar a nuestra página test y aquí está todas las páginas que necesitamos por ejemplo yo quiero yo ya tengo una página de confirmación una página donde yo confirmo los correos y muchas veces esa página es casi la misma no cambia mucho tal vez los colores vayan a variar un poco pero la página de confirmación de correo viene a ser prácticamente la misma entonces puedo reutilizarla si yo aquí por ejemplo si tuviera esta página estuviera haciendo un embudo y no tengo una página de confirmación de correo bien podría utilizar una que ya haya hecho antes cambiarle algunas cositas pequeñas entonces vamos a hacer eso vamos a crear una nueva página y está y aquí le vamos a colocar confirmación de correo ahí está título repetimos el título confirmación de correo si queréis colocar colocar descripción la llave de integración de mail inbox esta llave de integración la utilizamos para que desde aquí desde chita podamos colocar etiquetas a las personas que van visitando nuestras páginas entonces colocamos etiquetas y se incrustan en mail inbox para eso es esta parte de llave de integración y estas etiquetas de referencia aquí están los scripts de las páginas y aquí donde dice plantilla de la página es lo más interesante en este vídeo tenemos tres opciones tenemos una página en blanco si vamos a iniciar la construcción desde cero tenemos mis páginas y tenemos las plantillas de página estas plantillas de página son plantillas que ya están prediseñadas con bilderoll miren aquí hay unas plantillas que bilderoll ya diseñado pero a nosotros no nos interesa esas plantillas sino que vamos a ir a nuestras páginas aquí están todas las páginas que hemos creado dentro de chita y podemos reutilizar la que necesitemos entonces escogemos mis páginas y vamos a ir a la parte de seleccionar y aquí vamos a buscar la página que contiene ese el sitio que contiene esa página entonces voy a buscar yo he creado una página de confirmación aquí vamos a en inmunotech tiene una página de confirmación pero me gusta más la que he creado en el de monad donde está busquemos lo monad ahí está vamos a darle clic y se abre otro menú en el cual podemos escoger la página recuerda el sitio es todo el conjunto de páginas completo y ya la página de confirmación es una sola página del sitio entonces vamos a abrir la página mira aquí está landing page confirmación de email página de gracias presentación del plan landing page 1 entonces yo voy a escoger la página de confirmación entonces todo el diseño que ya había hecho en esa página me lo va a cargar directamente aquí le vamos a dar clic aquí en seo algunas cositas que hay que tener en seo voy a decirle que no me etiquete esta página en los buscadores y le voy a dar guardar muy bien aquí está la página de confirmación que si en este momento entramos a ver de qué va esta página entonces me va a traer el mismo diseño perdón no la he publicado vamos a darle república ahí está y vamos a darle clic aquí a actualizar y como podéis ver aquí está o me equivoqué esta no es la página de confirmación creo que la he nombrado mal muy bien vamos a volverlo a hacer porque acá en configuraciones una vez creada la página no me permite hacer cambio de plantilla entonces tienes que tener en cuenta eso no me permite hacer un cambio de plantilla por eso necesitamos crear una nueva página y desde allí si ya nos permite elegir la plantilla bien este no nos funcionó entonces vamos a escoger la de inmunoteca ahí está aquí está y vamos a escoger la confirma tu email guardar el nombre confirma tu email confirma tu email ahí está pa 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 guardar se me olvidó colocar la configuración deseo esa configuración es importante porque no necesitamos que esto sea indexado en nuestro en los buscadores ahí está y vamos a ver la confirmación de email ir al sitio perdón no la he republicado vamos a ver aquí está miren este es el mismo diseño que tengo en el embudo de inmunotec entonces así es como podemos nosotros traer una plantilla una página que ya hayamos creado y poder modificarla desde aquí si yo ya quiero modificar este diseño cambiar el texto los colores pues sencillamente entró a editar la página se carga el constructor y ahí ya puedo hacer las modificaciones que necesite no empezaré de cero sino que ya tengo algo creado y nos va a permitir ahorrar mucho más tiempo así puedes reutilizar tus páginas puedes instalar páginas de un sitio a otro todo lo que tengas en chita es reutilizable y esto es genial para una agencia de sitios web o para una agencia de marketing si puedes tener muchos diseños de muchas páginas ya creados y cuando salga un nuevo cliente simplemente simplemente vas a estar trayendo de lo que ya has construido y vas a estar armando como un rompecabezas a tu nuevo cliente bien espero que este builder all tips te haya gustado te haya servido muchísimo y te recuerdo una vez más suscríbete a nuestro canal clic en el botón rojo de suscribirse y al botón de la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los vídeos que estamos subiendo a diario estamos subiendo un nuevo builder all tips nos vemos en la próxima chao chao